La posición de la asamblea es muy clara, el ministro debía pedirse por lo menos disculpas o retractarse públicamente, pero si quieren hacer alguna interpelación, alguna denuncia, pero que lo hagan ya, o sea, que no haya anuncio mediático, están pidiendo las denuncias del ministro, están en todo su derecho ellos, pero también nosotros pedimos que el señor Cusi despida a esos abogados ineptos, incapaces, que le están haciendo cometer errores, yo creo que vamos a sugerir a la Cámara de Senadores que también observen estas irregularidades en que abogados, sabiendo de su enfermedad del señor Cusi, ocultan, han ocultado al pleno de la Cámara de Senadores, manipulando, y eso es algo que no se puede permitir. En vez de pedir denuncia del ministro, ellos debían desrenunciar por ética y moral a estos abogados que están haciendo meter la pata al señor Cusi. Nosotros no estamos defendiendo al ministro, más bien estamos diciendo que de una vez debía retractarse o debía pedirse disculpas, si hay alguna interpelación, alguna acción judicial, pero que lo hagan ya, que no dilate, han pronunciado que le van a hacer una querella judicial. Entonces, aparte, pero las normativas están muy claras, nosotros hemos deplorado, hemos aprovechado esta actitud, entonces es en la instancia donde corresponda. ¡Gracias!